Pues otra vez el aliado, la reina Leticia, sí, el vídeo que se ha convertido en viral de la mirada, como no te lo pueden imaginar, de Leticia a Isabel Díaz Ayuso. ¿Lo quieres ver? ¿Seguro? Lo vemos ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos. ¿Cómo ha ido este día? ¿Cómo ha ido este miércoles? Oye, la verdad que hemos tenido muchísimas informaciones, muchísimas cositas, pero para terminar el día de hoy os voy a poner un vídeo que es viral ahora mismo. Es increíble, parece que la reina Leticia tiene imán, tiene imán para atrapar la polémica. Se acaba de filtrar un vídeo de este pasado fitur, hace ya unos cuantos días, de una mirada de Leticia a Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, reina, la reina Leticia, nuestra Leti, a Isabel Díaz Ayuso. Es increíble, de verdad, yo no sé cómo se puede, yo no sé cómo no se controla esta mujer. Yo, de verdad, le caerá mal, yo no sé exactamente lo que habrá ahí detrás, pero es increíble el vídeo, de verdad, lo vamos a ver, ¿eh? Pero antes, dejadme que os haga una recomendación. Si no estáis suscritos a este canal, lo podéis hacer, es totalmente gratuito. En la pestañita de suscribirte, te suscribes. Seguidamente, le das un buen like para reconocer mi trabajo, para posicionar este vídeo. Y después que vas a tardar, nada, dos, tres segundos, a lo más, le das a la pestañita donde hay una campanita, y ahí activas todas las notificaciones. Una vez que tengas todo eso hecho, cada vez que yo subo un vídeo, cada vez que subamos un vídeo, cada vez que realicemos un directo, la plataforma de YouTube te va a avisar, o debería de avisarte, por lo menos. Esto es, esto es un escándalo, y es la verdad, porque, hombre, hay maneras de mirar, ¿no? Hombre, tú puedes mirar a una persona, te puede caer bien, te puede caer mal, pero bueno, disimula, sobre todo cuando eres el centro de atención. Donde va la reina, al final, ella es el centro de atención. Mirad lo de ayer. Ayer fue a Salamanca, bajo el cristal, para saludar a los que estaban allí protestando, los de los tractores, los del campo, que por cierto, de aquí un fuerte abrazo a toda persona que trabaje en el campo, de verdad. De verdad, estoy con todos vosotros, pero con todos. Pero, claro, ayer pasó eso, tal, bueno, ha habido algunas críticas por el tema de seguridad, sobre todo, porque ella no puede bajar el cristal, porque al final es un cristal antibalas, si hay alguien ahí que quiere hacer algo, o le quiere hacer algo, al final deja muy desprotegida la seguridad, porque si no tiene la protección que recomiendan y tal, entonces, bueno. Pero es verdad que últimamente nos estamos acostumbrando que hay un escándalo uno detrás de otro. Es verdad que hay escándalos y escándalos. Esto no tiene nada que ver con lo de Jaime del Burgo, pero sí tiene mucho que ver. A ver, no con Jaime del Burgo, pero sí tiene mucho que ver con cómo es Leticia. Porque, a ver, que se le coja en un descuido. Yo entiendo que en un descuido cualquier persona podemos estar haciendo cualquier cosa. Hasta metiéndote el dedo en la nariz en un momento dado. Un mal momento lo puede tener cualquiera. O bostezando, o lo que sea. Pero, estando en Fitur, sabiéndose ella, porque estaban posando, ahora lo vais a ver. Sabiéndose ella, el centro de atención, porque a donde va la reina es el centro de atención de todo el mundo. Esa mirada. ¿A Isabel Díaz Ayuso? Pero que da igual, que puede ser Isabel Díaz Ayuso o puede ser Pepita la de los palotes. Pero en este caso es la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? Es una mirada. Hay miradas que matan, ¿no? Pues vamos a ver ahora la mirada de Leticia a Isabel Díaz Ayuso. Se ha convertido en viral. Vamos a verlo. Mirar, 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 mirar. Es muy cortito, está sacado de redes sociales. Mirar, 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 mirar. ¿Qué radiografía le hace de arriba abajo a Isabel? Mirar, 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 ahí pasa Isabel. Y mirar cómo mira la reina Leticia. Es brutal el vídeo. Es brutal, 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 brutal. De verdad, es increíble. Yo no me canso de verlo. Yo no me canso de verdad. Es que esto nadie se puede cansar. Mirar, mirar, mirar la mirada ahí. La mirada directa, ¿eh? Pero es que no se corta. Es buenísimo. Yo, de verdad, yo creo que a esta mujer, y ya con todo el cariño del mundo, ¿eh? Sabéis que, pero con todo el cariño del mundo, yo creo que le deberían de decir ya un poco, oye, para un poco, ser menos descarada, ser tal. Porque esto no le viene bien. Y después hay otra pregunta que yo me hago ahora. Que, por cierto, le podéis dar like, porque mira, ha salido ahí un like ahora. Que, otra pregunta que yo me hago. ¿Cómo es posible que este vídeo, después de tantos días que se grabó este vídeo, haya salido ahora a la luz? ¿Quién está detrás de todo esto? A ver, que esto no es ningún montaje. Al final es la reina mirando de esa manera a Isabel de Ayuso, a una mujer, a otra mujer, ¿no? Es decir, la mirada es, vamos, pero mira, 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 es que no hay dudas. No, 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 le sigo el paso ahí, venga, vamos. Pero, ¿quién está detrás de todo esto? Es decir, ¿quién filtra todo esto? La verdad que a mí me llama muchísimo la atención y cada vez más. A mí me llama mucho la atención. Yo no, no, de verdad, esto se ha convertido, esto está viralizado totalmente. Yo lo entiendo, yo lo entiendo, porque la verdad que si nos ponemos a mirarlo, es alucinante, es alucinante. Yo no sé cómo, yo no sé, yo no, no, no. O es que aquí ya pasa todo el mundo de todo el mundo, aquí todo el mundo va a su bola, aquí. Y yo, de verdad, no le encuentro una explicación a esto, a esto que acabamos de ver, ¿eh? De verdad, lo de ayer, de los manifestantes, bueno, al final es un poco más populismo. Pero esto, esa rivalidad, esa manera, ahí lo que, es decir, al final esas personas que dicen que Leticia es de esa manera, muy activa, ¿no? Como muy chula, ¿no? Para que nos entendamos, ¿no? Al final yo creo que van a llevar a esta razón. Es decir, esta imagen, al final una imagen vale más que mil palabras. Es brutal esto. Yo no sé qué os parece, pero sí quiero que me lo dejéis aquí abajo en la caja de comentarios, ya para terminar el día de hoy. Yo os deseo que paséis una feliz noche, que soñéis con los angelitos, que yo intentaré, intentaré por lo menos soñar, a ver si puedo, con algún angelito. Hasta mañana, buenas noches, adiós. Te invito a ver algunos de nuestros vídeos. Muchísimas gracias. Gracias.